...como siempre. Y nada, en un principio hoy os he convocado porque había asuntos pendientes de la última rueda de prensa, asuntos pendientes de cosas que queríamos comentar del último pleno y cosas sobrevenidas que ahora veremos. En este caso quiero comenzar en un principio con las últimas informaciones que nos ha llegado de la delegación de educación, con la propuesta de cambio de zonas educativas para el año que viene. Ayer hubo una comisión permanente en la cual se informó de la propuesta de la delegación al respecto. Por hacer un recordatorio que ya sabéis porque lo hemos denunciado en multitud de ocasiones, con el Gobierno del PP las zonas educativas se desaparecieron y se convirtió en zona única, una zona única en la que nosotros estábamos en contra porque provocaban desigualdad en la matriculación del alumnado. En este caso, uno de los compromisos del PSOE era quitar la zona única. El año pasado no lo hizo y este año parece que tiene intención de hacerlo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en las formas con las que las ha hecho. La propuesta de cambio de zona única a zonificación, en este caso a Valdepeñas, ha llegado sin consenso y sin reunión con la comunidad educativa. Ha llegado directamente al Ayuntamiento de Valdepeñas. El Ayuntamiento de Valdepeñas ha convocado una comisión permanente. Pensamos que la propuesta que ha llegado a la delegación de educación, como recalcamos, no ha habido debate con la comunidad educativa y no ha habido un estudio que iremos serio, porque no nos parecen lógicos los criterios que se han tenido, como ahora explicaré. La propuesta llega cerrada, llega una propuesta cerrada en la que se proponen tres zonas educativas. Antiguamente, antes de la zona única, había seis zonas educativas para toda Valdepeñas, donde se repartía la escolarización. Ahora mismo lo que plantean son tres únicas zonas. De estas tres únicas zonas se han tenido en cuenta las líneas actuales de este año. Es decir, hay colegios que este año, de forma eventual, tienen una línea, es decir, una clase de alumnos de tres años, pero en el resto de clases no tienen esa línea, tienen dos. Y han tenido en cuenta esa línea y no tienen en cuenta los nacimientos reales de 2014, que son los próximos niños que van a ser escolarizados. Por lo tanto, creemos que la base de reparto de la zona no es la idónea. Y no es la idónea porque, además, si hubieran consensuado y si hubieran hablado con la comunidad educativa, como nosotros sí hemos hecho, sabrían que realmente la comunidad educativa lo que pide es una zonificación más repartida, una zonificación que se tenga en cuenta en los barrios para que no pasen cosas como que gente que vive enfrente de un colegio se quede fuera de ese colegio. Entonces, la demanda de los centros son tener en cuenta los nacimientos, tener en cuenta la población, tener en cuenta dónde están los colegios. No es lo mismo un colegio en el centro que en los barrios, porque no es lo mismo vivir rodeado de casas que rodeado de pisos. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Valdepeñas no es Ciudad Real y creemos que el estudio deja mucho que desear. Por otra parte, también creemos que hay un defecto que se puede subsanar y en el caso como que esta información se pasó ayer por comisión permanente. La comisión permanente no está en todos los miembros de la comunidad educativa, sino algunos. Por lo que nosotros hoy hemos registrado en el ayuntamiento una petición a la Concejalía de Educación, solicitando que se convoque un consejo escolar municipal extraordinario donde se explique la nueva propuesta de zonificación y donde en ese consejo escolar estén todos los afectados en este sentido. Es decir, que todos los directores de los centros puedan asistir y todos los AMPAs puedan asistir. Estamos de acuerdo con lo que dijo el consejero de Educación, Felpeto, cuando estuvo en el consejo escolar último. Estamos de acuerdo con lo que dijo y es que el consejo escolar municipal es el máximo órgano de representación, por lo cual solicitamos que se reúna de forma extraordinaria para que de éste salga una propuesta con todos los miembros de la comunidad educativa. En este caso, yo creo que está claro. Por otra parte, a nivel educación nos hacemos eco de las propuestas que Comisiones Obreras ha hecho para el año escolar próximo. Nos hacemos eco porque creemos que son interesantes, ya que piden la recuperación del maestro de apoyo infantil en todas las líneas, que todos los colegios tengan definitivamente y vuelvan a recuperar ese maestro de apoyo infantil que el Gobierno Cospedal nos quitó. Nos hacemos eco de la propuesta que Comisiones Obreras hace con la mejora de los especialistas de pedagogía terapéutica, edición y lenguaje, que piden que se disminuyan las unidades en las que ellos están presentes. Es decir, que, por ejemplo, piden que actualmente un PT o un profesor de pedagogía terapéutica está en un colegio de doce unidades que pase a estar en ocho unidades. Es decir, que sea menor el requisito para que ese especialista esté, igual que se solicita con el profesor de audición y lenguaje. Para terminar con educación, estamos en noviembre. Sabemos que es un momento en el que se acercan las fiestas, se acercan fechas señaladas y queremos recordar y queremos instar a la buena voluntad de la Concejalía de Educación, porque sabemos que todos los años, en este sentido, hay demandas y necesidades de los centros en el uso de instalaciones municipales. Todos los años, la mayoría de los centros, sobre todo aquellos más pequeños que no tienen salón de acto, de sitio para celebrar actuaciones de Navidad, necesitan estas instalaciones municipales para trabajarlo. Entonces, solicitamos que se facilite el acceso de los centros a las instalaciones, que no se le cobre el uso de esas instalaciones, según las ordenanzas municipales no se le debería de cobrar. Sabemos que hace un par de años ya empezó un conflicto por parte de los centros, que tienen que pagar un guardajurado a la entrada de las instalaciones municipales, del auditorio en este caso, cuando van a celebrar las fiestas de Navidad, cuando los centros no cobran absolutamente nada por esas entradas. Entonces, 150 euros creo que son más o menos lo que se cobra por guardajurado, supone en un colegio pequeño un 5% del presupuesto del colegio, por lo que creemos que no es razonable que un colegio tenga que hacer este gasto. Cambiando de tema, quiero recordar que en el pasado pleno, en la parte de ruegos y preguntas, hicimos una pregunta que no entendemos por qué no se nos contestó, porque entendemos que la información se tenía en ese momento. Entonces, para recordarlo, preguntamos si era obligatorio que los chicos que están en las escuelas deportivas tengan que tener ropa deportiva de competición y chándal para poder competir en estas escuelas deportivas. Hicimos la pregunta y no es la primera vez que se nos responde en el pleno. No entendemos por qué tenemos que esperar un mes a esta respuesta, cuando esta pregunta va encaminada sobre todo a un hecho que se está produciendo, que ciertas escuelas deportivas están obligando a los chicos a que tengan ropa deportiva. Entonces, en este caso, hacemos memoria y recordamos que el PSOE ya denunció en su día que las escuelas obligaran a comprar la ropa deportiva a los chicos. Por lo cual, creemos y queremos que el concejal de deporte, en este caso, sea consciente de esta situación y compruebe si realmente qué escuelas lo están haciendo y que, en este caso, vigile, porque son las escuelas municipales, depende del ayuntamiento y no se le debe obligar a ningún chico a llevar una ropa de una equipación que, a lo mejor, no puede costearse o que no tiene que costearse y, más a lo mejor, cuando hace un año o dos años se compraron ropa y tienen de sobra. Entonces, no tiene que ser obligatorio el uso de esta ropa y pedimos que el concejal compruebe lo que está pasando. También queremos dar la bienvenida al plan de emergencia de la ciudad deportiva en Virgen de la Cabeza, plan de emergencia que ahora en el 2016 se aprueba. Damos la bienvenida porque este plan se está pidiendo desde el 2007. Entonces, desde el 2007 hasta el 2016, que se apruebe en el 2016, pues nos alegramos, nos alegramos que se haya aprobado este plan de emergencia, pero queremos recordar que en este periodo de tiempo se han realizado acontecimientos deportivos en la Virgen de la Cabeza, que hacían necesario que este plan estuviera y que no ha estado. Por poner un ejemplo, se han realizado partidos de la Copa del Rey o la fase de ascenso que tuvimos aquí en Valdepeñas, en la que el pabellón estaba lleno y repleto de aficionados y no había un plan de emergencia. Gracias a Dios no ha pasado nada, lo agradecemos, pero creo que no podemos estar encaminados a la suerte o encomiados a la suerte cuando hay medidas que lo pueden solucionar. Entonces, pues menos mal que ha llegado y en este caso, ya que ha llegado este plan de emergencia de la Virgen de la Cabeza, queremos solicitar al ayuntamiento y que valore la necesidad de planes de este tipo en otras instalaciones municipales, como por ejemplo puede ser el auditorio municipal o otras, en las que normalmente, pues del acumulo de gente hacen necesario estos distintos planes de emergencia. Y ya para terminar, queremos recordar, como ya sabéis, que hicimos una denuncia sobre el cobro del IBI, el hecho que se hubiera cobrado de forma retroactiva hasta cuatro años a las familias de Valdepeñas. Hicimos una solicitud al ayuntamiento para que hiciera una petición expresa a la diputación para que aumentara los periodos de cobro para facilitar el pago a estas familias que se encontraban con un recibo bastante voluminoso y no podían hacer efecto. El ayuntamiento nos contestó diciendo que sí, que iba a hacer esa petición a la diputación, pero entre medias que se está haciendo esa petición a la diputación hemos comprobado cómo a las familias se está cobrando intereses de demora. Entonces, pedimos que no se cobre esos intereses de demora, ya que lo que estamos esperando es que haya un aplazamiento de pago y no vemos sentido a que esta gente esté cobrando unos intereses de demora cuando están en un periodo supuestamente legal de petición de aplazamiento de pago. En ese sentido, queremos que el ayuntamiento sea consciente de la necesidad y que pare el cobro a estos intereses.